Bienvenidos a Frontera Geek. Hoy regresamos a una de nuestras sagas favoritas, Alien. Y esta vez iniciamos esta serie de videos con la reseña y curiosidades de Alien 3, el épico final de la icónica Ellen Ripley. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. La inconfundible franquicia de Alien, al menos en la saga original, nos narró la historia de la aguerrida Ellen Ripley en su lucha por exterminar a la especie más letal y peligrosa que la humanidad jamás haya conocido, el xenomorfo. En 1979 se estrenó Alien, película en la que Ripley tuvo contacto por primera vez con el extraterrestre en el planetoide LV-426, criatura que diezmó a su tripulación y que fue finalmente expulsada al espacio por ella. En 1986 llegaría a Aliens, su primera secuela. Tras haber pasado 57 años flotando en el espacio en estado de hipersueño, Ripley fue encontrada por un equipo de rescate y llevada a la estación espacial que orbitaba la Tierra, lugar en el que además de ser juzgada por sus actos, es despojada de su estatus como oficial de vuelo. Sin embargo, la pérdida de comunicaciones con Hadley's Hope, la colonia humana establecida por la corporación Weyland-Yutani en LV-426, demandó que en alianza con el cuerpo militar de Marines Coloniales, la corporación enviara una expedición a investigar y rescatar a los colonos en caso de que hayan sido atacados por una fuerza externa. La colonia había sido arrasada por los aliens, para entonces referidos como xenomorfos, y dichas criaturas derrotaron al escuadrón y acorralaron a los pocos sobrevivientes hasta que, después de detonar el reactor nuclear de las instalaciones supuestamente eliminando todo rastro de las criaturas, fue la mismísima Ripley quien se batió en un épico duelo con la reina xenomórfica, lucha que culminó con la expulsión del monstruo al espacio y la supuesta extinción de la especie. Ripley, la pequeña Newt, el cabo Higgs y el androide Bishop regresaban a la Tierra para ver un nuevo amanecer. Sin embargo, el final feliz de nuestra protagonista y sus compañeros fue ensombrecido por un nuevo y trágico episodio de historia forzado por la ambiciosa productora 20th Century Fox. Esta es la historia de Alien 3. Esta segunda secuela de Alien fue estrenada en el año 1992, película cuyo proceso de producción fue terriblemente accidentado y que finalmente condujo a la realización de una película con un grado de aceptación muy bajo en comparación de sus predecesoras. Aunque para muchos, Alien 3 significó el retorno a la esencia angustiante y de horror de la película original, en oposición al tono heroico y de acción de su primera secuela. Mientras el crucero militar Zulaco regresaba a la Tierra, en su interior, un huevo xenomórfico no detectado había eclosionado. El abrazacara se aproxima a la cápsula de la pequeña Newt y resquebraja el vidrio, el mismo que hiere a la criatura y libera su sangre ácida, líquido que provoca un cortocircuito e inicia un incendio. Mientras la nave iniciaba los protocolos de emergencia, la computadora señala una anomalía biológica en una de las cápsulas y anuncia la interrupción del hipersueño, reubicando todas las cápsulas en una nave de evacuación. La misma que es lanzada al espacio en dirección de Fiorina, Furia 161, el planeta prisión. Tras ser encontrada por los reclusos, la nave es investigada, encontrando varias cápsulas, pero solo una sobreviviente, Ripley. La pequeña Newt había muerto, aparentemente ahogada cuando la cápsula se hundió en el mar. El cabo Dwayne Higgs había quedado reducido a un cúmulo de restos irreconocibles, y lo que quedaba del sintético llamado Bishop era aparentemente inutilizable. Una grúa transporta la nave, mientras en su interior, el desconfiado perro llamado Spike le ladra a algo escondido en la oscuridad. Un abraza caras. La llegada de Ripley es informada a la totalidad de los reclusos. Los mismos que habiendo sido apartados de la presencia de una mujer durante toda su condena, se ponen furiosos, temerosos o en algunos casos, eufóricos. Sin embargo, el director de la prisión les indica que ya había solicitado un equipo de rescate que llegaría en menos de una semana y se llevaría a la recién llegada. Tras recuperar la conciencia, Ripley se entera del fallecimiento de los otros, por lo que exige tener acceso a la nave e investigar por sí misma. Aunque los cuerpos ya habían sido enviados a la morgue de la prisión, aquella visión era tremendamente dolorosa, sobre todo por la pérdida de Newt. Pero es al ver los signos de una quemadura por ácido en el metal de su cápsula que Ripley sospecha lo peor y exige revisar el cuerpo de la niña. Mientras tanto, Spike es encontrado aparentemente enfermo, con varias laceraciones en la cabeza. Ripley examina el cuerpo de Newt buscando indicios de impregnación xenomórfica, pero asumiendo lo peor, pide a Clemens, el oficial médico de la prisión, que le haga una autopsia. Atestiguar el proceso es tremendamente doloroso para Ripley, pero al menos se queda con la certeza de que la niña no había sido impregnada. Mientras los cuerpos de Higgs y Newt eran cremados en los hornos de fundición de la prisión, Spike fallecía dando luz a un nuevo y diferente parásito alienígena. La presencia de Ripley entre los reclusos genera ciertos roces y tensiones, pero la de la criatura empieza a cobrar víctimas aún en su estadio infante. Ante tal situación, Ripley recupera la caja negra de su nave y va en busca de los restos de Bishop, el único procesador con la capacidad de interpretar los archivos de dicho dispositivo. Y es él quien le revela que la causa del incendio en la Zulaco fue un cortocircuito, uno ocasionado por un alienígena a bordo. Ante la aparición de nuevas víctimas y un testigo ocular de los actos del monstruo, Ripley decide revelar al director de la prisión la posible existencia de un xenomorfo, explicándole sus temibles características, criatura para la cual no estaban preparados, puesto que la prisión carecía de armas de fuego. Después de la muerte de Clemens, la criatura, por algún motivo, deja vivir a Ripley, y es entonces que ella intenta advertir al director de la prisión, pero llega demasiado tarde. Tras su muerte, los reclusos se reúnen a discutir sus opciones, momento en que Ripley les explica lo que sabía de la criatura, aunque también revela que las características de ese nuevo alienígena eran distintas. Su única alternativa era tratar de capturarla. Es entonces que se organizan para atenderle una trampa y encerrarla en una cámara diseñada para contener desechos tóxicos, una celda sin salida. Se preparan esparciendo una sustancia combustible que, una vez encendida, acorrale y empuje al monstruo hacia su trampa. Pero el alien ataca a uno de los hombres provocando un incendio y haciendo arder todo el combustible, cayendo varios de ellos por las flamas. Tras el incidente, Ripley comienza a notar una serie de malestares que se hacían cada vez más intensos, por lo que decide ir a su nave a analizarse con el instrumental médico. Y es entonces que al realizar un escaneo sobre su cuerpo, descubre que portaba un alien en su pecho, una reina. Después de tan trágica revelación, Ripley intenta desviar la misión de rescate, por lo que entra en conflicto con uno de los reclusos, quien ante sus deseos de ser rescatado, informa a la compañía de la situación, enviándoles el resultado del escaneo médico de Ripley. Sin más que perder, ella decide ir a buscar al monstruo, provocarlo. Mientras tanto, la compañía, habiendo recibido los resultados del examen médico, envía a la prisión un mensaje indicando que habían acelerado la llegada de la unidad médica a Fiorina, reduciendo el lapso de tiempo a tan solo dos horas, tiempo durante el cual la prioridad máxima debía ser mantener a Ripley en cuarentena absoluta. La mujer desciende a los niveles inferiores de la prisión buscando al alien, para que sea este quien la saque de su miseria, pero la criatura se niega debido a lo que cargaba en su pecho. Ante esto, Ripley recurre a Dillon para que sea él quien haga lo necesario, pero este también se niega aduciendo que la necesitaban para acabar con el monstruo, aunque una vez llevada a cabo dicha tarea, cumpliría su solicitud, rápido y sin dolor. Sin más opciones, los reclusos se reúnen nuevamente para decidir qué hacer, y después de escuchar a Ripley el cómo su tripulación y los marines coloniales fueron tratados como activos desechables por la corporación, llegan a la conclusión de que destruir a la criatura era su única opción, misión que llevarían a cabo utilizando el horno de la fundición. Sería Ripley quien activaría el mecanismo, asumiendo que el alien aún se inhiba de matarla por el embrión que llevaba en su pecho. Los prisioneros atraen al xenomorfo a través de los túneles, conduciéndolo a la forja y sellándolas con puertas que dejaba atrás. Algunos de los hombres son sorprendidos y caen víctimas del alien. Ripley siente su trágica muerte cada vez más cerca. Y mientras eso sucedía, la expedición enviada por la corporación llegaba al planeta y dirigía a sus agentes a las instalaciones. Con el horno en funcionamiento y apenas 5 minutos para conducir al alien al lugar de la trampa, Ripley intenta empujarla, mientras los efectivos de Weyland-Yutani ingresan a las instalaciones, liderados por una figura enigmática. Es recién cuando el recluso Dillon comienza a arrastrar a Ripley que el alien siente una amenaza hacia su reina aún no nacida y lo sigue al área del pistón. Ripley y Dillon quedan atrapados en el lugar junto al xenomorfo. Y es entonces que Dillon decide sacrificarse atrayendo al alien para que éste quede atrapado bajo las varias toneladas de plomo fundido de la forja. Y si bien el plan es llevado a cabo, la resistente criatura emerge del plomo intentando alcanzar a Ripley, quien enciende los rociadores de agua y hace explotar a la criatura por el drástico cambio de temperatura. El drama de la mujer sin embargo continúa, y es entonces que son encontrados por los hombres de Weyland-Yutani y su líder, Bishop, no el androide, sino su creador, el verdadero Bishop. El hombre intenta convencer a Ripley de entregarse bajo la promesa de que ellos la salvarán, extrayendo al alien para destruirlo después. Ante su negativa, atacan a los reclusos, y es entonces que Ellen Ripley hace el máximo sacrificio, arrojándose al metal derretido, y en cuyo camino, la nueva reina alien nace, siendo contenida y arrastrada por la heroica mujer hacia su mismo destino. La prisión es cerrada y abandonada, mientras la nave de Ripley transmitía su último mensaje, aquel con el que anunció su retorno a la tierra tras la tragedia del Nostromo, el viaje que nunca culminó. Como muchas otras producciones, Alien 3 tiene una versión extendida. Siendo la duración de la original de una hora con 54 minutos frente a dos horas con 24 minutos de su versión más larga, es evidente que mucho material quedó fuera de la película que fue estrenada en cines. Pero no solo eso, en el caso de Alien 3 no solo hablamos de escenas cortadas, sino también de escenas alternativas, muchas de las cuales añaden desarrollo a la historia e incluso ciertos aspectos de lore que antes no se había tocado. En la versión extendida o alternativa, después de que la nave de Ripley es avistada hundiéndose en el mar por Clemens, ella es encontrada en la orilla, apenas viva. Esta escena sustenta mejor que Newt se haya ahogado. Tras recibir los primeros auxilios, un grupo de prisioneros revisa las ruinas de su nave, encontrando los restos de Bishop. La cápsula destruida que contenía los restos irreconocibles del cabo Higgs, una imagen mucho más cruda. A Newt, sin embargo, solo se le nombra, no se le enfoca. En esta versión vemos como el superintendente de la prisión envía un mensaje a la Tierra informando sobre la llegada de la nave y la situación de los tripulantes. Una de las escenas alternativas más importantes tiene relación con los animales, y es que en esta versión no existe Spike, el perro. Los reclusos en cambio están encargados de arrear ganado, y es así que ingresan a un güey que cayó muerto inexplicablemente en el campo. Y segundos después encontrarían a una muy extraña criatura ya muerta, una especie de arácnido, una brasa cara real o de la reina, criatura nunca antes vista, responsable de las impregnaciones. Y mientras los cuerpos de los fallecidos eran cremados en el horno de fundición, el nuevo xenomorfo nace del güey ya fallecido. En esta versión sí vemos salir al Chess Borster corriendo, escena que hizo que la criatura recibiera el apodo de Bambi Borster, por su apariencia y movimientos similares a los de un cervatillo. El xenomorfo ya adulto se aprecia claramente en la escena de la muerte de Clemens. La escena del incidente con el fuego es mucho más extensa, incluyendo a uno de los reclusos sacrificándose para atraer al alien hacia la trampa y capturándolo. El recluso referido como 85 informa a Ripley que la respuesta de su informe era que ella era la máxima prioridad, razón por la cual comienza a dudar de sus intenciones. Después de eso, Ripley decide enviar un mensaje de prueba a la corporación, anunciándoles que el xenomorfo había sido capturado y solicitando permiso para exterminarlo, mensaje tras el cual la corporación anuncia haber adelantado su llegada y deniega la solicitud de exterminio. El testigo ocular de los primeros asesinatos, Golik, uno de los reclusos evidentemente más desequilibrados, habiendo desarrollado una especie de admiración por el monstruo al cual refería como dragón, asesina a uno de sus compañeros para liberar al alien y poder verlo, muriendo en dicho acto. Todo este arco es obviado en la versión cinematográfica, donde la criatura nunca es atrapada. Finalmente, el sacrificio definitivo de Ripley carece de la presencia de la larva xenomórfica recién nacida. Según se dice, los ejecutivos de Fox indicaron que el final era demasiado similar al de Terminator 2, por lo que obligaron a la producción a cambiarlo, incluyendo el nacimiento e imágenes del revientapechos de la reina. Como les dijimos en un principio, su producción fue muy problemática, siendo el caso de que inicialmente, la presencia de Sigourney Weaver como Ripley estaba en duda, razón por la que se desarrollaron varios guiones donde su personaje no tenía participación o era mínima. Tal es el caso del guión de William Gibson, en el que el protagonismo de la historia recae sobre el cabo Higgs y el androide Bishop, historia que fue adaptada al formato de cómic y cuya narración ya les trajimos al canal. La filmación de Alien 3 a cargo del director David Fincher inició aún sin tener el guión de la película terminado. Se hicieron cambios sobre la marcha, cambios que requirieron continuas regrabaciones y fueron alterando la historia. Innumerables escenas filmadas que fueron dejadas fuera. Todo esto hasta que los productores de la saga, Walter Hill y David Geiler tomaron elementos de varios de los proyectos antes desechados para plasmar el guión final, el mismo que dio lugar a la película. Pero como ya se habrán dado cuenta, los problemas no terminaron ahí, puesto que aún así, existen dos versiones sustancialmente diferentes del film. Según se dice, la interferencia creativa y técnica de 20th Century Fox fue tan constante y limitante que el frustrado director David Fincher se retiró de la producción, tras lo cual la productora alteró y editó el film a su gusto. Pero viendo ambas versiones, podemos afirmar que al menos a nuestro juicio, la más extensa, es decir, la versión del director, es la más sólida y congruente. A juicio personal, Alien 3 no es una mala película. Quizás tuvo un inicio forzado al eliminar personajes bastante queridos y que ya se habían ganado un lugar en el corazón de los fans. Pero siendo evaluada independientemente de las comparaciones, creemos que representa un final épico y emotivo para la gran Ellen Ripley. La cinta contó con Charles Dance en el papel de Clemens, el inconfundible Tywin Lannister de Game of Thrones. Charles Dutton en el papel de Dillon, el único humano en toda la saga que desafió, enfrentó y contuvo momentáneamente a un xenomorfo en lucha cuerpo a cuerpo. El retorno de Lance Henriksen en el Bishop Humano. Y el de la gran Sigourney Weaver en el papel protagónico de Ripley. La película contó con el soundtrack de Elliot Goldenthal, un complemento muy emotivo y con mucho sentimiento que la diferenció de las anteriores entregas donde el trabajo de Jerry Goldsmith fue constantemente reutilizado. Al final, pese a no ser la favorita de muchos, Alien 3 merece ser evaluada por lo que es y no por lo que muchos querían que fuera. Tuvo grandes aportes, momentos y personajes memorables. Podemos estar de acuerdo en que tuvo un inicio forzado, incluyendo un huevo de alien que apareció de la nada en una esquina del azulaco o dos impregnaciones en presencia de un solo abraza caras. Pero Fox se encargó de llenar vacíos y cambiar algunas cosas mediante otros medios. Aliens Colonial Marines cambia radicalmente la imagen que tenemos de la historia de Alien 3, y hemos de decir que esas revelaciones hacen que la cinta se sienta bastante más sólida. Además, Alien 3 hizo grandes aportes al lore de la saga y a la biología del xenomorfo. Y si creían que estas dos versiones y la del cómic de William Gibson fueron las únicas propuestas para Alien 3, pues les contamos que hubieron muchas más. Pero todo eso lo veremos en otros videos. Estén atentos. Recuerden que existen muchos más datos y curiosidades de esta saga en nuestros videos de la historia detrás de la historia de Alien, material disponible en el canal. Esperamos que este video les haya gustado, déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita, y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon, y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!